Después de dos semanas, ya estamos en la tercera semana y por fin estamos empezando con uno de los Evangelios. Y las próximas cuatro sesiones vamos a estar hablando, o sea, dos horas cada sesión de los cuatro Evangelios. Empezamos el día de hoy con Mateo. Y vamos a considerar estos hechos que son, estos puntos que normalmente tienen que ver con la introducción especial. El autor, la fecha, la estructura, características especiales, propósito, origen y asuntos eronéuticos. Y el último punto, podríamos pasar todo un curso, pero vamos a acomodar, es un ejemplo de un asunto importante en Mateo. Bien, vamos a empezar con el autor. Y como ustedes ya leyeron en Harrison, hay una tradición muy antigua que dice que Mateo escribió el libro en hebreo. Y esta tradición viene de Papias y otros autores lo que Papias dijo. Papias era obispo en Hierápolis, en Asia Menor. Y él escribió como en el primer cuarto del segundo siglo, es decir, 100 a 125 en ese rango. Entonces, es bastante temprano. Y hay una mención, creo que Eusebio menciona que Papias había escuchado al apóstol Juan. Entonces, si esta tradición es correcta, Papias era inmediatamente después del último apóstol. Y su obra de cinco libros se llamaba Interpretación de los Dichos, Logias, Oráculos del Señor. Este libro, o estos cinco volúmenes, se perdieron. Y lo único que tenemos son citas en otros autores. Nos parece que ellos todavía tenían acceso, acceso que no tenemos nosotros, desgraciadamente. Eusebio fue el primer historiador de la iglesia y él escribió más o menos en 325. Y él tiene algunas citas de Papias. Y vamos a ver una de las citas. Pues aquí está la cita de Papias en griego y en una traducción muy, muy literal. Que dice, Mateo, pues en el dialecto hebreo, los dichos o la logia compiló y los interpretó según era capaz cada uno. O sea, eso es una traducción muy, muy como casi, casi palabra por palabra. Y esta cita ha sido interpretada de muchas diferentes formas. Y vamos a ver un poco de las diferentes formas. Pero vamos a leer otra vez, porque pueden ver que no es una cita muy, muy clara. Mateo, pues, en el dialecto hebreo, entonces ahí tenemos que preguntar cuál es el dialecto hebreo. Los dichos o logia compiló. Logia. O sea, esto es evangelio, es una colección de citas, ¿qué es? De dichos. De dichos, ¿no? Y normalmente es interpretado como oráculos. O traducido oráculos, yo lo traducí en dichos. Y los interpretó. Pues, ¿qué es interpretar? Y aquí es la palabra de donde tenemos hermoneútica. Entonces, es el verbo que nosotros conocemos más o menos por hermoneútica. Entonces, los interpretó según era capaz cada uno. ¿Cada uno? ¿Quién? O sea, ¿quién es él? O otro. Sí, ¿no? Entonces, ahí están problemas. Vamos a ver. La interpretación tradicional es que Mateo escribió su evangelio en arameo primero. Dialecto hebreo entendiendo esto por arameo. Sin embargo, no hay ninguna evidencia externa de la existencia de Mateo en arameo. Ninguna. Ningún rasgo. No hay ningún manuscrito de, o sea, temprano de Mateo en hebreo. Y además, o digo arameo, además, hay fuerte evidencia interna de que Mateo es una composición griega, no una traducción. Y ustedes han leído composiciones en castellano y han leído traducciones de otro idioma al castellano. Y ustedes pueden detectar inmediatamente que es una traducción, normalmente. A veces hay traducciones que son tan, tan buenas que no se detectan. Pero el libro de texto que estamos usando, de Harrison, tiene evidencia interna de que es una traducción. Porque a veces tiene dichos y dices, pero no se dice así en español. Ah, pero en inglés sí se dice así. Entonces, los expertos dicen que no, fue una composición griega. Y también no es completamente segura la identificación de logia con el evangelio. Entonces, podría ser otra referencia, no es completamente segura. Por algunos, los que postulan fuentes, los críticos de las fuentes, han identificado logia con diferentes fuentes como Q. Entonces, pues algo proto-evangelio, algo no completamente, o sea, no un evangelio completo, sino algo, pues dichos, afurismos, comentarios que él compiló. Tampoco es claro lo que quiere decir con interpretó, porque nosotros también tenemos una variedad. Ah, pues este, qué linda interpretación de esa canción, queremos decir. O sea, es este, un cantante interpreta una canción, así usamos la palabra. No sé, no creo que ellos utilizaran esa palabra de esa forma, pero tenemos un rango de significados. Interpretar también puede ser traducir de un idioma a otro, o puede ser explicar. Y, entonces aquí podría referirse a una traducción, algunos tradujeron de alameo a otros idiomas, o puede decir que cada uno, a lo mejor cada predicador, interpretaba, hacía su exposición así como pudiera, o sea, como podía. Entonces, podría ser una explicación, entonces no es muy, muy claro lo que quiere decir ahí con interpretó. Ahora, el título, entonces aquí tenemos, vamos a regresar y tratar de concluir después, pero en cuanto a la cita de papias, son las dudas que tenemos. Ahora, el título, según Mateo, probablemente estaba en uso para el año 125, pero no sabemos si es original o no. Y de hecho no tenemos ningún manuscrito sin ese título, pero no tenemos manuscritos, o sea, de los más antiguos para Mateo. Entonces, no tenemos evidencia de que haya circulado sin este, pero tampoco podemos necesariamente concluir que siempre circulaba con este título. Ahora, otra cosa, en punto número tres aquí es que ningún, ningún evangelista de los cuatro declara quién es su autor. O sea, ninguno se identifica. Entonces, este no es un problema solamente con Mateo. Bueno, es una pregunta para todos los evangelistas. Sin embargo, los evangelios apócrifos frecuentemente identifican a su autor apostólico. Ahora, ¿por qué? Para darle validez. Pero es interesante aquí que los verdaderos no se sintieron, no sintieron la necesidad de decir, Ah, yo soy, pero los apócrifos están ahí haciendo alarde de su apostolicidad. Entonces, es interesante, irónico quizás. Si Mateo, otro problema aquí, si Mateo dependió de Marcos, es sorprendente, pero no imposible que un testigo ocular haya dependido de uno que no lo era. Entonces, es un problema para algunos, pero no es imposible imaginar que un testigo ocular, Mateo, si es el apóstol Mateo, que, pues, encontrando Marcos, dice, ¡Wow! Pues, qué bien hecho aquí, voy a agregar cosas, voy a hacer más conciso aquí o acá. O sea, no es imposible imaginar. Porque yo creo que los que dependen de ese argumento en contra de Mateo, están suponiendo un tipo de orgullo apostólico. Que, ¡Ah, yo soy apóstol! ¿Cómo es posible que yo copie de alguien que no es? Pero, realmente esto no tiene para mí mucho peso. Y, además, si Marcos recuerda lo que Pedro le contó, entonces, realmente lo de Marcos es apostólico. Bien, dialecto hebreo, otra vez, ¿qué quiere decir? Podría referirse al estilo hebreo, posiblemente, y el estilo de Mateo sí es muy hebreo, es muy judío. Aunque, entonces, no necesariamente el idioma arameo, pero no es un sentido más natural de esta expresión, dialecto hebreo. Probablemente es arameo, pero otros han postulado que podría referirse a su estilo, no tanto a su idioma. Bien, es posible que Papias se haya equivocado en la cuestión del original arameo, pero no en la cuestión del autor. Pero aquí es un poco difícil. Es decir, vamos a creerlo cuando dice quién es el autor, pero no vamos a creerlo cuando dice en qué idioma lo escribió. Entonces, ¿es confiable o no es confiable el testimonio de Papias? Es posible equivocarte en una cosa y no en otra cosa. Pero, como si descartamos la idea de un original en arameo, estamos diciendo, no estamos creyendo a Papias al cien. ¿Ven el problema ahí? Porque algunos quieren decir que sí, Mateo lo escribió, pero no en hebreo, o no en arameo. Entonces, pues ahí es un tipo de, quizás, pues una duda en cuanto a lo que Papias dice. Aunque no es imposible equivocarte en una cosa y no en otra. Bien. Ireneo, cerca de 180. Pataino, cerca de 190, según Eusebio, porque no tenemos original de Pataino. Tenemos cita en Eusebio. Y Jerónimo, cerca de 400, también afirmaron que el apóstol Mateo fue el autor. Entonces, tenemos otras personas que están afirmando lo mismo. Aunque algunos dicen, pues estaban cayendo en el mismo, o sea, siguiendo Papias y no es un testimonio independiente. No sabemos. Pero aquí tenemos diferentes personas en diferentes partes que están diciendo lo mismo. Bien. Hay elementos del Evangelio consistentes con lo que sabemos acerca de Mateo el publicano. Una cosa que no es muy fuerte, pero su uso, los otros evangelistas, Marcos y Lucas, lo llaman de vi. Aquí, aquí se llama Mateo. Entonces, es la misma persona, pero en Mateo se llama Mateo. Pues, no sabemos qué quiere decir, pero puede ser algo como, este, él usando un nombre que él prefería, y otros usando su nombre, pues, este, no sé, hebreo, no sé, pero no es muy fuerte aquí esta evidencia, pero es un detalle interesante. Su interés en números y el arreglo metódico del Evangelio. Esto sí, o sea, era un contador público. Y ustedes, a lo mejor, conocen algunos contadores públicos y conocen su personalidad. ¿Cómo son? O sea, son personas exactas. Tienden a ser exactas, este, les gusta orden, les gusta enumerar cosas, y así es este Evangelio, según Mateo. Entonces, no hay, no hay choque ahí, al contrario, hay, este, hay concordancia bastante fuerte ahí. También, un detallito, él usó una palabra más precisa. Hay el incidente sobre la paga del impuesto, y en los otros evangelios utilizan la palabra denario, o sea, una moneda como, es casi, casi como decir, pagaron con una moneda. Pero Mateo se refiere exactamente a la moneda. Entonces, este, el nombre exacto de la moneda que se utilizó. Entonces, en lugar de decir, pagó con una moneda, es como si Mateo dijera, pagó con... Una moneda de 10 pesos. Sí, una moneda de 10 pesos, algo así, exacto. O sea, algo muy local, algo muy, este, exacto. Entonces, son detalles, pero pueden, o sea, hay concordancia ahí. Bien. Conclusión. No es necesario aceptar que Mateo fue el autor, o haya sido el autor. Pero tampoco hay razón fuerte para rechazar la tradición unánime de la iglesia antigua. Es lo mejor que podemos concluir. O sea, no vamos a quemar a nadie vivo por decir, ah, no creo que sea Mateo el autor. ¿Por qué? Porque el libro mismo no dice. Entonces, no podemos insistir en algo que el mismo Evangelio no dice. Sin embargo, realmente no encontramos ninguna razón fuerte por rechazar la tradición unánime desde los récords, los registros más antiguos que tenemos. Entonces, este, así, la cuestión del autor. Fecha. La cuestión de fecha está relacionada con el problema sinóptico. Si Mateo y Lucas, dependiendo de Marcos, obviamente sus fechas tienen que ser posteriores. Luego, Marcos llega a ser, que se convierte en el ancla para poner fecha. Entonces, luego preguntamos cuándo se escribió Marcos. Hay muchos, muchos expertos, eruditos, investigadores, que niegan la posibilidad de profecía. Entonces, esta es una postura a priori, es una postura anti-sobrenatural. Y ellos simplemente dicen, está fuera de nuestra experiencia, entonces no puede haber pasado. Entonces, no es una postura muy científica, porque es suponer de antemano que esto no podría haber pasado. Pero es la postura de muchos. Entonces, lo que hacen ellos, es que ellos encuentran profecías cumplidas, y ellos dicen que tenía que ser, ese dicho, después del evento, o si es una profecía que se cumplió, pero la profecía es un poco vaga, dicen que a lo mejor atinó, atinó unos días antes, ¿no? O sea, es decir que, no sé, decir aquí en época de lluvia que va a llover mañana, pues, felicidades, ¿no? O sea, esto no es muy difícil. O sea, tienen esa idea, o sea, sobre todo cuando, en cuanto a la caída de Jerusalén, el 70 después de Cristo. Esto algo, es algo que Cristo profetizó en Marcos 13, en Mateo 25, y con lujo de detalle, pero menos detalle en Marcos. Entonces, estos eruditos dicen que, pues, estaba viendo Marcos lo que iba a pasar, y poco antes él dijo que esto iba a pasar, porque todo el mundo sabía. Todo el mundo sabía lo que iba a pasar, entonces, no realmente es profecía predictiva. Entonces, ellos dicen que Marcos tenía que estar escrito muy cerca de 70, o un poco antes, o después. Y eso, luego, pone a los otros evangelistas después. Entonces, Marcos en 70, más o menos, luego, esto pone a Mateo 80 a 100, en ese rango. No podemos fecharlo más tarde, porque el didaque y Ignacio también citaron a Mateo, y estos son a principios del segundo siglo. Entonces, la ventana de oportunidad, digamos, es después de 70 y antes de 100, más o menos, según estos investigadores, con esas presuposiciones. Pero estas fechas tardías, probablemente descartarían a Mateo como el autor. O sea, es posible que él haya vivido hasta 80, 90, 100, posible. Y es lo que pensamos acerca de Juan, que probablemente vivió hasta fines, finales del primer siglo, pero habría sido bastante viejito, ¿no? Porque es, este, en los años 30, Mateo ya tenía un puesto de adulto, cobrador de impuestos. Entonces, o sea, es, habría sido muy, muy viejo, ¿no? Entonces, aquí están algunas de las dificultades. Pero, ¿saben qué? Creo que me cayó una... Ah, lástima. Diapositiva, ¿eh? Wow. Porque aquí tengo punto número uno, y no hay punto número dos. Bien. Lo que yo tenía, en la otra, que desapareció, era una crítica de los críticos. Porque esta presuposición, como digo, no es necesaria. Si admitimos la posibilidad de que Jesucristo predecía el futuro, ya desaparece la necesidad de fechar a Marcos ahí por el año 70. Entonces, este, estamos aquí hablando de presuposición más que investigación. O sea, no es investigación neutral, más bien es una presuposición de los investigadores. Entonces, si nosotros creemos, como yo creo, que Cristo fácilmente podría haber predecido, o predicho antes, 30, 40 años antes del evento, entonces ya desaparece la necesidad de posfechar Marcos y luego hacer aún más antiguos los otros evangelios. Entonces, fechas, realmente no podemos concluir con exactitud, porque no tenemos evidencia concreta, pero tampoco hay necesidad de ponerlo al finales del siglo I. Bien, lamento que yo borré, no sé por qué, pero si pasó con cinco volúmenes de papias, pues fácilmente... ¿Pasar aquí una... Sí, no, una diapositiva puede desaparecer muy fácilmente, ¿no? Bien, ok. Bien, vamos a hablar de la estructura. La estructura, yo copié aquí, cosa que yo prohibí de ustedes que copiara un bosquejo, pero yo copié el bosquejo de Gutri en la introducción al Nuevo Testamento de Gutri, y la narración o la narrativa de la infancia, preparación para el ministerio, 1 y 2, 3 y 4, ministerio en Galilea, capítulo 4, y luego primera sección discursiva, Sermón del Monte, 5 al 7. Luego narrativa, 8 al 10, segunda sección discursiva, que su enfoque era misión, 9 y 10. Narrativa otra vez, 11 y 12, tercera sección discursiva, Parábolas del Reino, en el 13, y luego narrativa, entonces aquí tenemos discursiva y ahora otra vez narrativa, 13 al 17. Y luego cuarta sección discursiva, dichos varios, y luego narrativa sobre el periodo en Judea, 19 al 22. Luego quinta sección discursiva sobre la escatología, y luego narrativa sobre la muerte y la resurrección de Cristo. Entonces, podemos ver aquí una mente metódica, una organización que es narración, luego discusión en el sentido de dichos y esta enseñanza de Cristo, y eso se alterna. Y si uniéramos, aquí tiene 13 puntos, pero podríamos, y me gustaría para ilustrar, podríamos unir puntos 1, 2 y 3, y aquí tendríamos narración de principios. Tenemos infancia, preparación y su primer ministerio en Galilea, que son tres puntos distintos, pero si quisiéramos unir en primera parte narrativa, luego tendríamos un bosquejo de 10 puntos, que sería narrativa, discursiva, narrativa, discursiva, narrativa, discursiva. Entonces, sería un bosquejo bastante sencillo, 5 de cada uno, 10 puntos en total. Y entonces aquí podemos ver lo más básico de la estructura de Mateo, que es realmente una maravilla de redacción, o sea, es una estructura muy, muy metódica, una estructura muy interesante, que te mantiene la atención y así es, este, a grandes, muy grandes rasgos, la estructura que encontró Guthrie. Ahora la pregunta, ustedes hicieron esta misma tarea, y espero que yo recibí algunas cuantas hojas aquí, entonces, este, espero tener todas aquí hoy, porque si no, pues ya no vale la pena, ¿no?, porque ya les dije, este, lo que pienso de esto. Pero, ¿cómo se comparan los bosquejos que ustedes hicieron con esto de Guthrie? ¿Qué encontraron ustedes? ¿Más o menos? ¿En qué sentido? ¿Qué encontraron? Este, la alternancia que hay entre discursos y algo práctico con pequeñas lecciones y cómo se va llevando este sitio. Muy bien, entonces, tú viste esto, o sea, detectaste esa estructura, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Qué encontraron? Sí. Bueno, yo, por desgracia, no alcancé a terminar, pues, de hacer mi resumen de todo, pero a lo poco que yo alcancé a leer, yo encuentro quizá que la diferencia, pues, que hay entre la narrativa y cuando empiece a hablar, por ejemplo, del Semón de la Montaña, encuentro que posiblemente sean diferentes las fuentes. O sea, primero empieza hablando, pues, sobre el árbol genealógico, pues, de Jesús, y sobre su nacimiento y eso, y lo hace de una manera muy escuelta, pues, muy hechos, no, como que sí, si la fuente de la que tomó Mateo, pues, esto fue una fuente oral muy vaga, pues, muy simple, y cuando empiezo a hablar, por ejemplo, del Semón de la Montaña, a mí me parece que es como una fuente escrita, de donde toma, pues, su, de donde empieza a hacer, pues, sus escritos, lo toma, se me figura de una fuente escrita, no tanto de una fuente oral como lo hace. Entonces, yo pensaría que, que más bien es por distintas las fuentes, pues, como va cambiando su manera de redactar el Evangelio, es la percepción que yo tengo. Pues, es interesante porque de ahí, de ese tipo de percepción, nació la crítica de las fuentes, o sea, porque algunos, igual que tú, se detectaron que esto parece como tradición oral, esto parece como algo, algo ya escrito que él estaba utilizando. Puede ser, o sea, estas conclusiones como ya vimos hace ocho días, es difícil o imposible llegar a conclusiones ciertas, pero es muy interesante y es muy importante como detectar que aquí lo hace más conciso, y aquí se tranquiliza, digamos, y se extiende, y este, con mucho, mucho más detalle. Entonces, es muy interesante esa observación, porque a veces, Mateo, donde parece que depende de Marcos, es más conciso. Pues, parece que él ha tomado información y lo ha hecho más conciso, ¿para qué? Para tener espacio, para extenderse en otros puntos. Entonces, esta observación es muy interesante y nace de una atención muy cuidadosa al texto y lo que está pasando en el texto, entonces, muy bien. Anteriormente yo había visto un análisis de cerca del libro de Mateo, donde no recuerdo si es en base, no sé si la desarrolló Matthew Henry o viene de esta Biblia, Thompson, de que se basó mucho en cuanto a los cinco sermones de Jesús, como el Pentateuco, como haciéndolo como una estructura, dice, se cree o se supone que pudo haberse basado en el Pentateuco, como el desglose de los cinco predicaciones de Jesús. Y claro, así como Moisés fue fundamental, acá lo hizo con Cristo. Entonces, a mí se me costó un poco de trabajo, como diciendo, dijo, ya tengo ese análisis anteriormente clavado en mi mente, el desarrollar, no quise, como diciendo, crear un concepto de alguien que ya no había hecho, no crear mi propio juicio, en cuanto al desglose del libro. Pero me pareció muy interesante de que esta suposición, de que se pudo haber basado en el Pentateuco. Sí, y vamos a ver la comparación que Mateo hace entre Moisés y Jesús en los primeros capítulos. Y ha habido esa suposición. Y el problema con esa suposición es que cuando tratas de llegar más allá de la correspondencia entre cinco y cinco, es muy difícil. O sea, es muy difícil y más bien ha sido imposible demostrar que la primera sección discursiva se parece a Génesis y la segunda sección a Éxodo. Y la tercera, esto nadie ha podido demostrar. Entonces, realmente estamos quedando nada más con cinco y cinco, que no es evidencia muy fuerte para mí. Pero es una teoría que sí está. Puede haber algo ahí porque hay mucha alusión a Moisés en los primeros capítulos sobre todo. Carrickson dice aquí que ese argumento, pues es medio raro porque los judíos nunca consideraban de forma separada cada uno de los libros. Siempre lo consideraban como una, o sea, la ley, la ley de un derecho. Sí, pero no consideraban como cinco libros separados. O sea, que se les hace raro a los críticos o los cerditos que alguien hubiera podido separar. Algo que siempre en su mente, sobre todo como judío, era una unidad. Es buen punto. Gracias Isai. Sí, menciona esto. A mí me gustó mucho la situación que Mateo entra con la genealogía, o sea, con el principio de Jesús. Pero también mi visión fue de que el libro de Mateo, pues expresa su estrategia de su campaña de Jesús. Empieza cerca de donde él vivía, que la historia nos muestra que era un cruce de comercio internacional. Había mucha, en Galicia había mucha actividad de otros países, de otras regiones, y luego ya se va a Judea, donde está el centro ceremonial religioso de los judíos. Entonces, a mí me gustó mucho ver ese aspecto de su estrategia. Empezó cerca de donde él vivía y luego baja, o sea, a Capernaum, donde era su base, y luego ya baja a Judea, donde culmina su ministerio. Bien. Entonces, otra observación del gocejo, que es que hay un movimiento geográfico de Galilea hacia la culminación en Jerusalén. Yo lo que pensé a la hora de estar leyendo este artículo es que me imaginé a la Iglesia oyendo, primero, cómo oían el Antiguo Testamento, el Torah, cómo lo oían, era nada más leerlo y oírlo, nada más no había predicación ni nada. Y después él con el Nuevo Testamento hace lo mismo. Hace un escrito que se leía en la Iglesia, lo más que se podía, dice en la historia, que se ponían a leer y era, pues, oír nada más. No había análisis, tipo, y es la forma en que está escrito como que primero te anima, te oye, después le baja un poquito, después vuelve a subir y te vuelve a regañar y vuelve a bajar, como que era un ciclo, ¿no? Constante. A la hora de leer, no sé si se ponían a leer desde el principio al final, a la hora que se reunían o lo leían por partes, ¿no? Pero es interesante ver que te va tomando atención y como que te relaja y te pasa lo mismo ahorita. Si ahorita te pones a hablar media hora, llega un momento en que te cansas y ya no oyes nada, ¿no? Pero si va dándole círculos, como que sube y baja, como que te va teniendo atento, ¿no? Bien, entonces, retóricamente es una maravilla Mateo. Y creo que menciono después que Mateo era el Evangelio más popular en el contexto litúrgico, precisamente por lo que tú observaste, que se presta a una lectura pública, porque tiene su ritmo que te ayuda mucho a mantener la atención y también ser conciso en su relación. Muy bien, muy buena observación, Isaíl. Me doy cuenta que los quejos fue mucho más histórico que una división narrativa o de dichos, etcétera, ¿no? Fue más histórico y hasta ahorita me cae el peito de que mezclé un evento histórico y luego ahí adentro los puntos también los dichos. Usted se cuenta el ministerio en Galilea y luego puse lo que sucedió, aún incluyendo las enseñanzas, ¿no? Entonces, me hubiera gustado hacerlo un poquito más así esa división, pero mezclé lo histórico con otro amor. Pero no hay problema, o sea, este de Guthrie es algo muy general y creo que Harrelson tiene algo de tres puntos que es aún más general. Entonces, no, ninguno de estos bocejos es infalible, más bien es nuestra observación. Alguien podría hacer un bosquejo de dos puntos, Galilea y Lea, podría ser. Entonces, ninguno de estos es infalible, es más bien refleja lo que estamos observando al leer. O sea, alguien podría hacer un bosquejo con énfasis en el ciclo, o sea, lo retórico y el flujo de la combinación. Entonces, hay diferentes formas de hacerlo, pero es interesante comparar las observaciones. Era la idea de esta tarea, era leer con atención y ustedes observaron diferentes cosas poniendo atención otra vez a este libro, que muchos han leído muchas veces, pero era como de un jalón leer todo y ver la estructura general. Muy bien. Ahora, características especiales, conciso, cosa que ya mencionamos. A pesar de ser más largo que Marcos, sus narrativas son más concisas, probablemente para poder incluir más material discursivo, porque las diferencias entre Marcos y Mateo no es tanto en lo narrativo, es en lo discursivo. Hay más discurso en Mateo que no está en Marcos. Por ejemplo, Marcos narra en la conversación sobre el incidente de la muerte de Juan el Bautista. Si comparas Marcos 9, 14 al 29, con Mateo 14, 3 a 12, encuentras que la conversación casi casi se quita, porque en Marcos es, ¿qué quieres hija? Hasta la mitad de mi reino. Entonces, mamá, ¿qué hago? Ah, pues la cabeza de Juan el Bautista. Regresa, la cabeza de Juan el Bautista. Y luego, pues, triste, hay detalles ahí y la conversación original está ahí. Y si ves Mateo, se quita casi todo. Hay una sola cita, nada de la conversación, poco de la conversación, una sola cita. Y luego al grano. Entonces, ahí se ve que Marcos, o más bien Mateo, más conciso, en lo narrativo. Entonces, esta, como ya acabamos de mencionar y lo que Gierlo observó muy interesante, puede explicar su popularidad en contextos litúrgicos. Porque la verdad, si es algo, si estás escuchando algo leído y hay mucho detalle, es difícil prestar atención. Aunque ellos tenían más capacidad de prestar atención que nosotros, supongo. Pero, puede explicar esto. Entonces, este, conciso. Interés mesiánico. Incluyó muchas citas del Antiguo Testamento. ¿Observaron eso? Leyendo. Que cada rato, citas del Antiguo Testamento, las cuales él las aplicaba a Jesús. Esto aconteció para que se cumpliera, lo dicho, por etc. La mayoría de las citas son de la Septuaginta. Y caben naturalmente en el flujo de la narrativa. Otras citas son traducciones del Hebreo, que él introduce con una fórmula para que se cumpliera. Entonces, hay dos tipos de citas. Algunas de la Septuaginta y otras que parece que son sus traducciones originales. Mateo consideró que muchos textos son mesiánicos que no eran considerados mesiánicos por los intérpretes judíos. Así que, Mateo nos da pistas para entender la hermenéutica cristocéntrica del Nuevo Testamento. Entonces, es un libro importante para estudiar, para entender cómo es la hermenéutica del Nuevo Testamento. La Cristología. Ahora, otra característica. Particularismo y universalismo. Ningún Evangelio enfatiza como Mateo la naturaleza judía del ministerio de Jesús y la fe cristiana. Varios ejemplos. Empieza con una genealogía que inicia con David y Abraham. Y aquí, judío desde el principio. Y en ese sentido es muy buen puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Porque es un sabor muy judío. Empieza con David y Abraham. Menciona costumbres judías sin explicarlas. Sin explicarlas. Como si todo el mundo entendiera a qué se refiere. También, Jesús afirmó que fue enviado sólo a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Y ahí enfático. Solamente ellos. Afirma la validez y la permanencia de la ley de Moisés. Pues el sermón del monte. Nada va a pasar hasta que el mundo puede pasar. Pero el de la ley permanente va a seguir. Afirma tradiciones como pagar el impuesto del templo. Ayunar. Observar el día sabático. Dar ofrendas. Cosas muy judías. Afirma la autoridad de los maestros de la ley. Critica su comportamiento. Pero dice no, pues ellos están en sede de Moisés. Pues hay que escucharlos y hay que obedecerlos. O sea, afirma la autoridad ahí de los maestros judíos. Y enfatiza mucho el título Hijo de David. Hijo de David. Al mismo tiempo, enfatiza el enfoque universal del Evangelio. Los magos gentiles buscaron y adoraron al infante Jesús. Ahí en el segundo capítulo, las naciones ya están llegando para adorar a Jesús. La familia de Jesús se hospedó en tierra extranjera, en Egipto. La gran comisión incluye todas las naciones. La parábola de los labradores malvados predice que los judíos serían suplantados por un pueblo que produzca frutos del reino. Entonces aquí son dos énfasis, énfasis en un poco de tensión, solo a las ovejas perdidas de Israel, a todas las naciones. Pero no hay contradicción aquí, porque lo que Mateo entiende es que Jesús era la realización de las aspiraciones mayores de Israel. No es borrón y cuenta nueva. Es más bien, esto era el propósito desde el principio de Israel, ser una luz para las naciones. Ya está realizándose en Jesús. Entonces no es contradicción. Por eso los dos elementos pueden existir juntos, porque se compagina. Pues Israel es o debía hacer o ser para todas las naciones. Ya así va a ser en Jesús. Pero Larry, ahí lo que yo entendí es de que gracias al rechazo de su pueblo, nosotros pudimos gozar de ese fruto. Los gentiles, ¿no? Porque fueron, lo rechazaron. Sí, lo rechazaron y es lo que indica ahí la parábola de los labradores malvados, que ellos no cuidaron, no pagaron de los frutos. Entonces va a haber, pues, otro pueblo que realmente dará frutos. Sin embargo, no debemos, como los dispensacionalistas, no debemos suponer que esto haya sido como plan nuevo. Ah, era para Israel, no funcionó, ya vamos a las naciones. No, al contrario. Era siempre, era siempre desde el Antiguo Testamento. Israel debía haber sido luz para las naciones. Y ahora está siendo luz para las naciones. Pero, pues, voy a posponer un poquito hasta la segunda hora, para hablar un poco de cómo es esta relación entre Israel y Jesús. Yo además tengo una duda a la hora de estar leyendo este artículo, que nunca se hace mención a las cartas de Pablo. Y Pablo es el primero que empieza la imagen de Cristo a las naciones. Yo no sé si esta parte del Evangelio está influenciada por esa parte de Pablo antes, porque las cartas de Pablo son antes. Sí. Puede ser, puede ser. Incluso estas iglesias, pues, ya pueden haber sido fundadas por Pablo, ¿no? Probablemente no. Vamos a ver origen al rato, o más bien a la segunda hora, vamos a hablar de origen. Las cartas de Pablo, principalmente, se dirigían a las iglesias occidentales, Asia Menor, Grecia. Esas son las iglesias, ¿no? Sí, exacto. Y aunque haya escrito estas, algunas cartas antes de Mateo, no se ve mucha influencia ahí. No, nada, no se ve nada. No, nada de influencia. Y, pero, y aquí podemos ver que los, tanto los Evangelios como las cartas de Pablo, están llegando a lo mismo. A lo mejor, más o menos independiente, pero es el mismo Antiguo Testamento que están entendiendo cristológicamente. Y están entendiendo el rol de Israel cristológicamente. Cosa que vamos a hablar más en la segunda hora. Pero el error o la falla de Israel como abre más oportunidad, podemos decir, para las naciones. Pero lástima porque debería haber llegado en forma positiva, no en forma negativa. O sea, Israel debería haber jugado un papel positivo para alcanzar las naciones, pero todavía llegamos a las naciones, pero por medio de la falla de Israel, desgraciadamente. Bien. Pero ahí el asunto que sería importante enfatizar es como tú dices, ¿no? De que no es un plan de contingencia, o sea, Israel con falla o sin falla era para las naciones listo, ¿no? Entonces, no depender de la falla de Israel, o sea, no como pensar que Mateo y Romanos principalmente están hablando de ese tema, o sea, que están hablando como si, como si... ¡Qué bueno que falle Israel! Si no, no fuéramos cristianos, ¿verdad? O sea, no verlo así, ¿no? Sí, y Pablo lo dice en Romanos 11, dice, si su rechazo es bendición para las naciones, imagínense, su inclusión, mucho mejor. Entonces, este, es a las naciones o a las naciones. Y Pablo triste, porque temporalmente hay ese rechazo, pero dice que no, su inclusión, mucho mejor para las naciones, porque esto era el plan de este principio. Así es. Muy bien. Otro elemento especial, característico especial, es lo eclesiástico. Es el único evangelio que menciona la iglesia, y Cristo menciona la iglesia, la eclesía, dos veces. Primero en 16, 18, y ahí es el famoso, la famosa declaración a Pedro. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Inmediatamente después de que Pedro confiesa que Jesús es el Cristo. Y aquí, en este texto, hizo a Pedro el confesor, la piedra de la iglesia. Y luego en el libro de Hechos, encontramos que Pedro sí, o sea, tuvo el privilegio de predicar a los judíos en el día de Pentecostés, tuvo el privilegio de predicar a los gentiles primero, en la casa de Cornelio. Entonces, así, Pedro, fundacional para la iglesia, tanto entre los judíos como entre los gentiles. Y este texto es muy controvertido, porque de ahí nace la idea de que Pedro era el primero de los apóstoles, y de ahí toda la estructura de la iglesia católica romana, con el Papa como el vicario de Pedro, etc. Pero el texto mismo merece mucho estudio, obviamente, y ha habido muchos estudios sobre este texto de diferentes lados. Pero yo pongo aquí, enfatizo, que hizo a Pedro el confesor. A lo mejor debemos poner guiones, Pedro el confesor. Porque, porque inmediatamente, Jesús le dice, ¿qué? Satanás. ¿Por qué? Porque estaba negando el plan de Cristo para dar su vida. O sea, Cristo luego revela que va a ser rechazado, y Pedro dice, no, ¿cómo se te ocurre? Y dice, detrás, Satanás. Entonces, Pedro el confesor, no Pedro el negador, que es cabeza, no cabeza, pero es de pie. Piedra, Cristo es la cabeza, pero como piedra de la iglesia. Pero luego se expande en 18. Ahí Cristo dio autoridad a toda la iglesia. A toda la iglesia. Lo que aten en la tierra, habrá sido atado en el cielo. Entonces, autoridad a toda la iglesia, aunque sean dos o tres reunidos. Dice, dos o tres de ustedes reunidos, estoy ahí en medio de ustedes. Entonces, aquí expande a incluir a toda la iglesia. Pero son las únicas dos menciones en todos los evangelios de la palabra iglesia. También, la gran comisión describe la misión de la iglesia, hacer discípulos bautizando e instruyendo. No menciona la iglesia, pero podemos ver aquí que es un programa para la iglesia. Es el programa para la misión de la iglesia. Que deben hacer dos cosas. Pues una cosa, hacer discípulos. ¿Cómo? Bautizando, o sea, es el inicio, ganándolos, bautizándolos, y luego, instruyéndolos en todo lo que Cristo ha hecho. Y aquí, en nuestra confesión de fe de Westminster, declara que la misión de la iglesia es reunir y perfeccionar a los santos. Y es muy buen resumen, reunir es ganar y bautizar, perfeccionar es instruir en todo lo que Cristo nos ha dicho. Pues ahí son elementos eclesiásticos. Elementos escatológicos. El discurso escatológico en Mateo 24 es más largo que las versiones paralelas en Marcos y Lucas. Además, sólo en Mateo incluye algunas parábolas y elementos y conclusiones de parábolas que tienen un enfoque escatológico. Por ejemplo, su explicación de la parábola de la mala hierba. Entonces, es un enfoque escatológico. Bueno, explícanos, ¿qué quiere decir con esta mala hierba? O sea, la mal, la, 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 la siembra, y luego, junto con la siembra, esta mala que un enemigo ha plantado allá. Entonces, maleza entre cosecha. Y él dice, no, no, no hay que arrancar ahora, hay que esperar hasta el fin. Y luego en la cosecha, al fin de los siglos, luego se separará. Entonces, es un enfoque escatológico. Las diez vírgenes, es un, es una parábola solamente en Mateo. Diez vírgenes ahí esperando la llegada del amo. Y esperando, porque él se ha ido, y va a regresar. Y están ahí esperando. Y luego llega. Y hay cinco preparadas y cinco no preparadas. ¿Así es? ¿Son, sí, son cinco y cinco? Sí, ¿no? Bien. La parábola de los talentos, que también tiene Lucas. Lucas tiene parábola de talentos. Sin embargo, si examinamos la parábola de los talentos en Mateo y en Lucas, encontramos que el énfasis en Mateo es escatológico. Es, ¿qué pasa cuando regrese? Para pedir cuentas. No es simplemente, usen lo que tengan porque tienen responsabilidad de hacerlo. No, es, usen lo que tengan porque se fue y regresa. Y va a llamarles a cuenta mucho énfasis en eso. Y luego, la parábola de las, las ovejas y las cabras, también. Cuando el hijo del hombre llega y, este, las naciones vienen delante de él, va a separarlos, cabras y ovejas. Es, es muy escatológico. Bien. Arreglo en grupos de números, sobre todo grupos de tres. Hemos visto cinco, y hay otros elementos de cinco, pero hay muchos de tres. Tres, tres divisiones de la genealogía, tres tentaciones, tres actos de justicia, tres prohibiciones y tres mandatos. Ahí es el capítulo seis y el capítulo siete del sermón del monte. Entonces, primero, tres actos de justicia, ¿qué es? Como, eh, orar, ah, ayunar y dar ofrenda. No, y luego, tres prohibiciones, ah, ah, ¿qué son? No, eh, no, eh, ah, pues tendría que ver, pero no preocuparse, eh, no me acuerdo cuáles son, eh, cómo es el orden allá. Pues vamos a ver, ¿no? Tres prohibiciones en... Y no servir a los señores, no se angustien, y no juzguen, ¿no? Ah, perfecto, no juzguen, eh, no se afanen, y, ¿qué es? No servir... No, no sirvan a los señores, sí. No servir a los señores. Y luego hay tres mandatos en el capítulo siete, siete al veinte, ¿ahí los tienes? Busquen el reino, entran por la puerta angosta, y cuídense de los falsos profetas. Muy bien, ahí está, muy bien. Entonces son tres, entonces tres, tres, tres. Y luego, en Mateo veinticinco, tres parábolas, ah, la maldición sobre las ciudades, son tres ciudades, ah, tres oraciones, tres negaciones. Algunos de los otros evangelios tienen algunos de estos puntos también. Entonces, no todos son únicos en Mateo, pero algunos sí, bien. Adelante. Pero, bueno, de fondo, ¿tiene algún significado el tres? Pues el uso de que dice tres, ¿tiene algún fondo? ¿Puede ser, se puede decir que es nomás coincidencia? O sea, ¿tiene algún fondo eso? Pues, algunos obviamente, como cristianos, algunos quieren comparar tres con qué? Con la dignidad. Con la dignidad, ¿no? Pero es realmente, es como comparar cinco secciones a los cinco libros de Moisés, ¿no? Entonces, es una, a lo mejor, a lo mejor, una, simplemente casualidad, tres personas de la Trinidad y tres mucho a través de Mateo. Sin embargo, yo lo atribuiría más bien a la mentalidad de Mateo, de contador, y también su aprecio por el flujo retórico. Porque, hasta la fecha, tres es un muy buen número para un discurso. Si yo me paro y digo, tengo ocho puntos que quiero compartirles, pero tres, dices, ok, yo puedo, yo puedo con tres, punto uno, punto dos, punto tres. Y luego, a lo mejor, el sermón del monte, ahí seis y siete, son tres, tres y tres. Son nueve, entonces son muchos puntos, pero en una forma digerible. Entonces, este, yo diría más que nada, pues, significado del número tres, no, yo diría más que nada, utilidad del número tres, retóricamente y, pues, organizacionalmente. Es una buena forma de organizar el material, así lo veo yo. Buena pregunta. Vamos a descansar y regresar para seguir hablando del material tres. Gracias.